Cayetana Rivera, la gran ausente del cumpleaños de Lourdes Montes, le manda una bonita felicitación. Cayetana Rivera no ha podido estar en la celebración del cumpleaños de Lourdes Montes, pero no se ha olvidado de ella, y ha tenido un bonito gesto en la distancia. Cayetana Rivera y Lourdes Montes. 3. Elena Riaza. Elena Riaza. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizada 22 de enero de 2022, las 19 y 8. Lourdes Montes ha vivido un día muy especial. La mujer de Francisco Rivera ha cumplido 38 años, y lo ha celebrado como más le gusta. La diseñadora ha reunido a algunos de sus amigos, y familiares, y se ha mostrado super feliz a través de sus redes sociales. Lourdes ha compartido imágenes de los instantes extendidos que han vivido, en los que no han faltado las risas y la música en directo. Pero no todo ha sido perfecto, porque ha habido alguna que otra ausencia entre las que ha destacado una de lo más llamativa. Cayetana Rivera, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, no ha podido estar en el cumpleaños de la mujer de su padre. Artículo recomendado. Lourdes Montes eclipsa a todos sus invitados con un look de invitada perfecta repleto de perlas y lentejuelas. Lourdes Montes eclipsa a todos sus invitados con un look de invitada perfecta repleto de perlas y lentejuelas. Ha sido la propia Lourdes Montes la encargada de contar que Tana no ha podido estar en este momento tan señalado. La diseñadora ha compartido un stories en Instagram en el que ha asegurado que ha echado mucho de menos a la joven, con la que se lleva a las mil maravillas, en esta celebración. Pero aunque haya sido en la distancia, Cayetana Rivera ha querido tener un detalle muy especial con la madre de sus hermanos Carmen y Kurt. La joven ha compartido una fotografía en la que ella, y Lourdes aparecen muy cómplices y con la que le dice te quiero. Una felicitación pública que seguro que a la diseñadora le ha encantado. Thank you for watching. Cayetana Rivera y Lourdes Montes. Cayetana Rivera felicita a Lourdes Montes. Instagram arroba el Montes oficial. Con la celebración de su cumpleaños, y felicitaciones tan bonitas como la de Cayetana Rivera, Lourdes Montes puede presumir de estar viviendo unos días muy especiales. A su cumpleaños hay que añadir que en los próximos días estrena su nueva colección de moda flamenca en Simoz, una de las pasarelas más reconocidas del sector, y en la que seguro que vuelve a contar con el apoyo de todos los que ayer estuvieron a su lado por su aniversario.